saludos y bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy vamos a contestar una pregunta que me hicieron en un grupo de los de capacitación mencionaban cuál es la diferencia entre voltaje de c y hace en un osciloscopio y entonces le dije que haría un vídeo aquí estamos vamos a matar dos pájaros de un tiro o como por ahí dice mi hija deja de matar pájaros mejor darles de comer a dos pájaros en un bebedero pero bueno el hecho es de que vamos a aprovechar este vídeo para mostrarles cómo se lleva a cabo un chequeo de compresión pero electrónicamente se llama compresión relativa vamos a usar ese ejemplo para explicar esto que les dije primeramente pues les menciono estamos conectados dos canales del osciloscopio directamente en la batería en positivo y en negativo estos dos canales que ustedes ven allí cable rojo y cable azul aparte en un tercer canal tenemos una pinza amperimétrica esa va a leer el consumo del motor de arranque cada vez que un pistón sube y trata de comprimir el aire el motor de arranque trabaja más duro por lo cual consume más amperaje eso es lo que utilizamos para checar cada cilindro la compresión de cada cilindro de manera relativa por eso se llama compresión relativa en realidad no sabemos cuánta compresión tiene un cilindro u otro simplemente estamos haciendo una comparación entre un cilindro y otro entre el más alto y el más bajo es lo único en un cuarto canal tenemos conectado un coil este vehículo es un seis cilindros no importa qué marca sea de hecho ni lo mencionaré pero por ahí se van a dar cuenta qué vehículo es total que tenemos conectado el cuarto canal a uno de los seis coils la razón es para sincronizarnos saber cuál compresión es de qué cilindro ya que la teoría dice que en tdc o muy cercano a tdc unos 10 grados 9 grados antes de tdc ocurre la chispa así es que vamos a pues comenzar primeramente les menciono noten aquí en el osciloscopio tenemos el canal azul chequen aquí en la parte de arriba dice y más menos 20 voltios y luego un ladito dc ok y en el canal rojo igual más o menos 20 dc y si sacamos una regla para el canal azul por ejemplo estamos aproximadamente en 12.89 voy a mover el canal azul para abajo para que vean el canal rojo igual si movemos la regla del canal rojo estamos más o menos a lo mismo noten el canal de dice menos 100 a 500 amperes dc y noten que aquí hay un puntito ese puntito significa que tenemos un trigger o un gatillo o un disparador no recuerdo cómo le dicen en español pero lo que le está diciendo prácticamente es noten trigger 5 o uno solo ok en el canal de en su vida aquí está subiendo no bajando subiendo a 197.9 amperes aquí está 197.9 amperes cuando éste consuma 197.9 va a empezar a dibujar toda la página una sola página por eso dice aquí tengo ok así es que ahorita está en vivo el osciloscopio de hecho al abrir la llave van a ver el movimiento de los voltajes y todo lo que quiero mostrar es esto voy a seleccionar aquí más menos un voltio noten lo que ocurre aquí dice channel over range y el rojo desapareció acá está su escala y aquí está el signo de exclamación que acá nos está avisando que está fuera de rango porque porque no te noten que aquí dice un voltio y acá menos un voltio y pues estamos conectados a batería 12.89 voltios dijimos no entonces ahí no capturaríamos nada pero si seleccionamos hace entonces de nuevo aparece nuestro canal rojo ahí estamos en 0 ok noten que estamos en 0 ok vamos a darle marcha para que se den cuenta que es lo que ocurre voy a abrir la llave notaron la actividad ahora vamos a darle marcha vamos a hacer el switch y vamos a esperar a que se acabe la página y se va a congelar solo porque recuerden que le pusimos single ahí se detiene vamos a guardar esta captura para analizarla y explicarles el voltaje dc el voltaje ac y cómo verificar compresión en este vehículo muy bien ya guardé la captura ahora sí vamos a analizarla y vamos separando cada una de ellas pero estoy notando que cometí una burrada no prendí el canal verde que es el canal en el que queremos ver el disparo de un coil déjenme voy tomo la captura de nuevo ok ya regresé ahora sí vamos separando los canales este canal amarillo es la pinza amperimétrica o sea el amperaje del motor de arranque el canal rojo es el voltaje ac el canal azul es el voltaje de c y el canal verde pues el disparo de uno de los cilindros vamos a comenzar por filtrar o limpiar las capturas de cada canal vamos limpiando y ahí está ya está más más estable ahora sí vamos a hacer un acercamiento en esta área y ahí tenemos ok tenemos el acercamiento y recordemos este es el amperaje creo que esta la voy a bajar para comenzar con esa algo que podemos notar es que vamos a poner cursores aquí no me muevo esto para acá ahí así más o menos y ahí así más o menos ese es un ciclo disparo de un cilindro y disparo de otra vez del cilindro vamos a llamarle cilindro 1 y orden de encendido 1 2 3 4 5 6 1 2 3 por mí ok para facilitarlo entonces digamos este es el disparo del cilindro 1 disparo del cilindro 1 esta es la compresión del 1 2 3 4 5 6 y otra vez 1 ok entonces vemos que estos están más bajos que estos cierto vamos a poner un una regla en los más altos y otra regla en los más bajos y pues ahí tenemos un problema no ahí tenemos un problema y yo estoy viendo este vehículo este es un banco y los altos son otro banco así es que ya estoy sospechando de algo pero bueno vamos a quitar estas ya vimos que hay diferencia que hay diferencia entre uno y otro ok esa es la compresión relativa sabemos que relativamente hablando el cilindro 1 está más alto que el 2 y el 3 está más alto que el 4 y así sucesivamente ahora vamos a brincarnos ahora vamos a brincarnos a el voltaje AC aquí estamos viendo una representación vamos a poner también el más alto aquí aquí es al revés ok es como un espejo porque ahorita les voy a explicar por qué pero vamos a colocarlos aquí así ubiquen esta 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 y esta son más altas que esta esta y esta o sea en otras palabras en amperaje esperamos que el motor de arranque consuma más amperaje pero en voltaje esperamos que baje el voltaje entre más pesado se ponga el motor más consumo de voltaje ¿no? aquí lo estamos viendo o sea que en voltaje vamos a verlo al revés la parte de abajo es la compresión este es el cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 cilindro 4 cilindro 5 ok ahora el canal A que es el azul como podemos ver pues realmente no se ve muy no se ve es más un problema pero ya que tenemos el picoscope podemos hacer un super zoom y todavía podemos hacer otro o que hacerlo con las dos manos perdónenme y ahí más o menos vemos quizás el problema ¿no? vamos a subir el canal verde que es el del disparo si lo si le hicimos un zoom muy profundo ¿no? ve entonces ahí estamos viendo cilindro 1 cilindro 2 un poco más bajo vamos a poner aquí una regla de nuevo tenemos más altos el 1 el 3 el 5 ¿no? y el 2 está más bajo el 4 está más bajo el 6 está más bajo ¿no? pero vemos que se dificulta más ¿no? tenemos que hacer un super zoom ¿no? como dijimos ¿no? realmente no más porque tenemos el picoscope de hecho el picoscope nos da la habilidad de hacer esto miren hacer un zoom aquí en escala ahí le hice zoom ahora me lo bajo vamos a bajarlo más y podemos hacer otro zoom un zoom y otro y otro y otro y otro hasta que lo hagamos ver como los otros ¿no? los otros canales y lo mismo podemos hacer con el rojo acuérdense que en el rojo pusimos más menos un voltio quizás hubiera tomado mejor un más menos dos para que esto no estuviera tan grande ¿se fijan cómo está este más pequeño el amperaje? me hubiera gustado ver este más o menos de este tamaño pero podemos manipularlo también aquí este lo bajamos hoy más o menos y no cambia la escala solo lo reduce a escala podríamos decir ¿ok? entonces espero que haya quedado bien explicado la diferencia de usar un osciloscopio voltaje DC contra voltaje AC podríamos recordar que en voltaje DC estamos viendo todo el voltaje aquí vemos 10 voltios más o menos y en voltaje AC se filtra no hay DC no hay solo vemos las variaciones ¿ok? así es que podemos profundizar o hacer un acercamiento mayor que en un voltaje DC total como les dije espero haya quedado claro y si no pues ahí me comentan me hacen los comentarios mientras tanto espero les haya sido útil si ese es el caso consideren suscribirse y hacer clic en like también sus comentarios son importantes para nosotros háganos en la parte de abajo no olviden ver la descripción del video ya que ahí dejo ligas herramientas información valiosa etc etc si quieren apoyar el canal pues ya saben cómo hacerlo ahí están las ligas también de Paypal y de la tienda oficial total los dejo hasta la próxima espero verlos y cuídense que no ni 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 Gracias.